¡Hola chiquis! Mi nombre es Silvia, pero todos me conocen como Laika o LaikaChak Bienvenidos a mi canal donde hablamos sobre muñecas, cositas frikis y eventos chulos Y tengo dos gatos aquí peleándose porque siempre pasa lo mismo Todo mal, llevo dos minutos discutiendo con los gatos, así no se puede empezar un vídeo Como os enseñaba en la entradilla, en el vídeo de hoy quiero hacer el unboxing de esta nena de aquí Vais a ver varios, porque creo que voy a poner este vídeo primero, aunque es el cuarto, quinto que grabo Vais a ver varios con este atuendo, porque el tiempo que tengo es el que tengo Pero quiero poneros este vídeo el primero, aunque ha sido la última en llegar a casa Porque quiero ver si os podéis pillar la oferta Estas muñecas, las Rainbow High, Shadow High, rondan un precio de 35 para arriba Depende de qué muñecas, bueno a veces me vendrá alguien a decir 32, Manolo, tú me entiendes Y en MGI tenéis varios modelos, uno de ellos es este que es buenísimo A, como veis, todavía lleva la etiquetita a 20 euritos, que es casi la mitad de lo que vale Entonces creo que es una muy buena oportunidad para haceros con esta muñeca Me encantan las Shadow y las Rainbow un montón, lo que pasa es que los precios que se gastan Igual que las Monster High que han venido súper subidas Yo no me puedo permitir tener ahí 500 o gastarme 500 euros en muñeca todos los meses Porque es imposible Así que van viniendo bastante, bastante a cuentas rotas Me he vuelto bastante más selectiva, pues eso, la pelas lo que fa Repito, lo tenéis en tienda MGI Yo de hecho cuando fui me llevé la última También deciros que MGI tiene tienda online Cuando yo fui a ver, cuando yo vi que estaba en tienda, que era en tienda online Estaba como no disponible No sé si es que se había agotado o porque todavía no habían entrado Y de echándolo uno Vamos a hacer el unboxing de esta preciosidad Que además es que la caja es una pasada Me encanta como se le ocurra esta empresa MGA Haciendo las cajas y todos los detalles que tienen estas muñecas Creo que son de calidad, de rollo así que no sea porcelana ni BJD ni nada De las mejores que he abierto Incluido las LOL que son de la misma empresa También tienen un montón de calidad Lo que pasa es que a mí pues no me emociona mucho Tenéis por aquí un unboxing de mi única LOL No sé si es LOL o OMG o algo así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primero quiero enseñaros el cartón ya que lo tengo aquí De la parte de detrás Me encantan los dibujos Me da mucha pena porque a no ser de que lo use para reciclar Luego lo voy a acabar tirando Porque todo esto estropea el dibujo Siempre se puede aprovechar para hacer alguna manualidad o algo Voy a hacer literalmente primeras impresiones de todo Está súper chulo Me encanta, se cierra Mirad las pegatinas que lleva Y luego la pantalla Que lleva a las Novistar ¿Quién se acuerda de las Novistar? Yo tengo un par Y además es un programa de dibujos O sea, me encanta el detalle que tienen estas muñecas siempre en el clip Lo genial de todo esto es que por escala Te vale para otro tipo de muñecas Uno o seis Tipo Yosedes y cosas así Está muy bien Incluso yo diría que un MSD móvil Tenía muchas ganas de tener un móvil así de este tamaño Para hacer fotos a los muñecos También la pantalla El protector de pantalla pone Novistar La hora El dibujo de la batería Las redes La atención al detalle Mirad hasta aquí tiene los botoncitos El color es como si fuera a brillar en la oscuridad ¿A alguien se le ocurre que quizá brille en la oscuridad esto? Aquí está la fundita que se le pone Primero voy a verla así aparte El logo de Shadow High Pero es súper cuca con el agujerito aquí Y aquí no se ve bien porque es transparente Pero tiene los dibujos de los botones Ya lo último que queda Que es la bebida Lo que pasa es que no quiero hacer fuerza con la uña Pone Shadow Como si fuera el logo de la NASA Es súper chulo Sassy Está genial Se puede abrir Porque si se puede No, gira pero no se puede abrir Si se pudiera abrir ya sería la hostia Pero no quiero forzarlo porque me lo voy a cargar Luego aquí tenemos la perchita de ropa Otra perchita que pone Shadow Que es genial Lo que pasa es que esta vez no te llevan un conjunto de ropa alternativo Es una pena El estancito azulito con purpurina Y además es que son buenos buenos Que yo siempre pongo el cachurcito este hacia abajo Igual no hay que poner el cachurcito hacia abajo Igual es así Y esto que se quede aquí Además va justito, justito, durito Y el peinecito Que luego estos peines yo nunca los gasto La muñeca tal cual Primeras impresiones así tal cual Es preciosa Tiene una cara súper bonita No me gusta esto Mira hasta cruje O sea no me gusta lavarle el pelo a las muñecas Y esta va a tocar hacerle lavado de pelo Me da mucha rabia O sea esto Todo esto es un cartón O sea no se puede disfrutar de la muñeca Porque todo el pelo este es un cartón No entiendo por qué Después de ponerle 500 kilos de producto Encima un latán con 500 mierdas en la caja No me entra a mí en la cabeza Me estoy fijando en Tiene unas uñazas que ahora luego os las enseñaré mejor Chaqueta muy muy chula La faldita, la camiseta Ahora lo veremos todo mejor en detalle Me gusta Me gusta Los zapatos creo que quizá el tacón Es lo que menos me gusta Pero ahora os lo enseño todo mejor Vale la cara es preciosa Muy 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 bonito Me gusta mucho el maquillaje Los circulitos estos Y los baby hairs estos de por aquí Me flipan Me gusta mucho las cejas O sea tiene ese look como de alien Que supongo que es lo que han tratado de Tiene un poco de purpurina en la nariz Que han tratado así como de emular un poquito Aquí tiene un poco de despintado en el labio Aquí un piquito Pero bueno supongo que esto se puede arreglar fácil Le he sacado el pendiente Bueno uno de los pendientes No sé realmente qué es Son unas bujías Pueden ser como unas bujías Pone shadow high Acabo de quitar el pendiente Lo voy a dejar aquí Y el otro pendiente No van muy metidos para dentro Pero bueno así más fácil no los pierdo Volviendo a la cara Lo que os decía el maquillaje pues Con el ojo así tan rasgado y tal Pero me gusta que le hayan puesto un color Como más normalito de ojos Me parece preciosa Y el labio si os fijáis Tiene como un poquito de moradito en el fondo Para dar el efecto de profundidad Me parece preciosa Cuando yo la cogí era la última que quedaba en tienda Mira el pendiente la dejaba aquí un poquito de residuo En esta oreja no tanto Pero en esta oreja sí Tiene un poquito de residuo plateado Y es muy bonito El pelo con tinsel Pues no es que sea lo que más me mola Tiene sobre todo aquí Bueno por detrás en la capa de abajo No tiene tantos las capitas que van con De las coletitas El cabello, el peinado También me mola un montón Por eso me da rabia Porque me va a tocar deshacerlo Y yo luego esto no voy a saber hacerlo No sé si podré lavárselo así Tal cual Porque por aquí no noto tanto producto Lo noto por aquí No podré lavárselo sin tener que deshacerle los moñetes Porque me encantan los moñitos A veces cuando lleva poquito producto Lo suelo simplemente cepillar Y cepillándole se le va Pero es que es un desastre Vale le he quitado la chaqueta Para poder apreciar todo mejor Bueno la camiseta Bonísima Quiero una Demendier Demendier La cesto a las Novi Me encanta Lleva velcrito por detrás No tiene mucho más Pero me parece súper bonita Me parece muy 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 bonita Y la falda me encanta Aunque me gustaría que hubiera sido Un tono Un puntito Más oscura Porque es que es literalmente El mismo tono de la piel Y entonces me gustaría que Hubiera sido igual este tonito Algo que se resalte un poquito O este de aquí Que también quedaría mono Para que se diferencie un poco Pero es preciosa Me gusta un montón el corte Los detalles Ya os digo Los detalles de estas muñecas Me flipan No estoy metida en el lore De Rainbow Shadow High Para nada Pero los zapatitos Vamos ahora Son preciosos Llevan los calcetines Así como iridistentes Y los zapatos Llevan enchufe ¿Cómo es esto señores? Cordoncito y tal Lleva el enchufe Es que ¿Cómo es esto? Si que os digo Pues eso Que me gusta lo de los enchufes Pero luego Esto de aquí Este tipo de zapato Nunca ha sido Un zapato que me guste No solo de rango Sino en general Este tipo de diseño Que es como Muy señora Maru Y el tacón Pues es mono Pero no Es como una vidriera No sé qué deciros Que es No sé Zapato quizá De todo en cuanto a diseño Es lo que menos Pero luego Bueno como sabéis Estas muñecas son articuladas No más no va Lo más genial del universo Muñecas articuladas Si además La articulación es dura Aquí Y me da Como miedito romperla Tiene una buena articulación Y un buen movimiento Y bueno ¿Cómo es esto? ¿Cómo son estas uñas? ¿Cómo es esta? What a maravilla No se puede tocar la cara O casi Pero como Is this What a maravilla Es monísima Preciosa Me gusta mucho Me da rabia el pelo Me da mucha rabia A ver señorita Con los que se Usted De hand In de cadera La chaqueta Que es que Había que quitarla Porque aquí hay mucho Mucho De qué hablar Para empezar Esta etiqueta Esta etiqueta Etiqueta de medio kilómetro Que es casi más grande Que la muñeca Esta etiqueta Señores Para empezar esto Bueno Está toda forrada Primero con este racito Y luego Con como un tul Más finito Pero es que Qué maravilla Es que vamos La costura Yo me entretengo Mucho mirando Yo no sé coser O sea sé coser Pero me da manía Entonces Ver todos los acabados De esto Me encanta Bueno Ya veis Todo aquí Doble arrematado Vale que esto Se podía haber metido Por dentro Pero vamos Ni comparar A otras muñecas De marcas caras Y la climallera Que es metálica ¿Qué me cuentas? Ah señor Los mini Que son de verdad Que ella Se emociona Por un bolsillito De verdad Con los parches Vosotros sabéis El trabajo Y luego Voy a coger las tijeras Para Pero no para cortar Para que veáis Que lleva aquí Pues para que puedas Llevar tus bolis Tus cosas Y otro bolsillito Aquí O sea What is this Y aquí Para llevar La tirita esta Llaverito No sé qué pone Shadow Es que Otro bolsillo Que evidentemente Se abre también Y aquí pone El parche Eclipse Así con purpurina O sea Me está fascinando Esta chaqueta Todo lo gordo Me encanta Me gusta mucho Y la manga Con la tira Está así Holográfica Y los parches Shadow Y otra vez Novi Stars O sea Precioso Por detrás Ay como el cordón Y lleva goma Es gomita Y lleva los cacharretes Estos Que luego siempre Te molestan En las chaquetas O a mí Siempre me molestan En las chaquetas Lleva todos los detalles Aquí también Anda Pero esta de más Funciona Este puedes ajustar Venga Ya está Hasta luego Mari Carmen Esta de más Es funcional Te hace lo que tiene que hacer Este sí que son de decoración Que están muy cookies Estos tiras Pero no No farres Pero este sí Me encanta La otra manga Y me encanta Pues todas las referencias A la NASA Con las tipografías Qué bonito Qué bonito El parchecito Este quiero uno En tamaño persona Yo quiero un parche De estos Me gusta Y otro bolsillico Y este que pone Commander No sé si esto de Commander Porque también viene aquí Si esto de Commander Será algo Ya os digo No conozco el Lore Seguramente es una referencia Algo pero Y luego aquí La cremallerita Con el enganchecito Para cerrarla Bueno Que eso sí que es falsete Pero vaya pedazo de pieza Maravilla Me encanta Ya os digo Me gusta mucho Me flipa Bueno aquí tiene Un hilito suelto Me gusta mucho Todas las referencias A Novistar A rollo Galáctico A el rollo este Eléctrico Con los enchufes Yo le pondría De nota Entre A ver Una muy muy buena nota No le pondré un 10 Porque Dis high Pero Un 9 9, 9 y medio Así que le pondría Largo Me parece Una pasada Y aquí Con su móvil set Ah vale Que esto es para llevarlo así No sé muy bien Cómo se pone Estas mierdas Supongo que se pone Así para que lo sujete Lo otro Key in the hand Me flipa Mucho Ahora os paso Para despedirme del vídeo Parece una maravilla De muñeca Preciosa Como os he dicho En MGI La tenéis De hecho Ahora han repuesto En la página web Así que Go for ella Pues ya habéis visto El unboxing Yo aquí la tengo Todavía en caja Porque como estoy grabando Todo esto Seguido del tirón ¿Qué os ha parecido? Mis impresiones Ya las habéis escuchado Durante el vídeo Espero que Os haya gustado Os esperan Más unboxings Porque tengo Tres muñecas Más para abrir Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao! Como os he dicho En la entrada A ver Un momentito ¡Yeejee! ¡Tete! ¡Tete! ¿Quieres descargar la bolsa? No Spoiler no No va a pasar ¿La bolsa qué? Es que le encantan las bolsas Le encanta Ponerse encima A mi gato gris Me encanta Ponerse encima de las bolsas Y empezar a rascarlas Ahí No sé Llega un punto Que ya No pregunto No discuto Lo estáis leyendo Tiene una torre aquí Rosa preciosa ¿Va a subir a la torre? No Va a coger la bolsa Que está tirada en el suelo De otro vídeo Ahora los dos Me van a tirar esto Me van a tirar el foco Y la cámara Que tiene un tipo de mierda Todo mal Te voy a quitar la bolsa ¿Ves a jugar contigo? Míralo Ahí está esperándote Mamá ¿Qué? ¿Qué me cuentas tú a mi mamá? 1,2,3,4 1,2,3 4 No 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 And No 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 Gracias por ver el video.